¿Qué es la crisis crónica que afecta al sector salud? La agudización de esta crisis crónica que afecta al sector salud básicamente se debe a una crisis de desabastecimiento. Eso es lo que está ocurriendo ahorita. Desabastecimiento de insumos, de dispositivos médicos, desabastecimiento de recursos humanos, desabastecimiento de infraestructura, que de paso es bastante precaria. Pero dentro del estado de crisis que agobia al sector salud desde hace decenas de años, lo que ocurre en estos días, en estos últimos meses, es una crisis de desabastecimiento. Eso dibuja en Lima, Callao y a nivel nacional. Esta crisis de desabastecimiento cubre a toda la República y ahorita todavía no termina. Entonces esperamos que haya una solución por parte del Poder Ejecutivo. Y la solución tiene un solo nombre. Financiamiento, apoyo fiscal, recursos en dinero que permitan salir de este estado agudo de un desabastecimiento en el sector salud. La reforma para el sector salud. También cambiar, que básicamente se reduce a conseguir un financiamiento serio, sostenible, que se reduce a que haya una gestión exitosa en el sector salud basada en meritocracia, basada en transparencia, en honestidad, lejos de temas de corrupción, financiamiento, gestión y una adecuada y una adecuada política de recursos humanos pueden hacer que cambie la historia. Adecuada política de recursos humanos significa instalar para todas las profesiones de salud, instalar una ley de carrera sanitaria que le permita que cada uno de los profesionales de la salud puedan desarrollarse como profesionales. puedan no solamente reducir el tema de la carrera al tema dineril, sino un entorno que les permita desarrollarse como personas, como seres humanos, como padres de familia, como profesionales también. Si eso se hiciera utilizando a los actores del sector salud, que es los médicos y los profesionales, la reforma que se plantearía este gobierno podría cambiar la historia y la realidad de la crisis crónica del sector salud. También se necesita la ayuda de otras reformas, por ejemplo, reformar la Constitución de la República en el tema de la salud, a efectos que se diga que no basta con que el Estado garantice que la gente acuda a un establecimiento de salud, sino que diga que el Estado asume la responsabilidad de dar salud a la población. Por eso, también se necesita una reforma en la ley de descentralización de bases, aquella que diga que los gobiernos regionales se someten a la autoridad nacional en salud, que los gobiernos regionales no tengan una autonomía que les permita fraccionar, fragmentar, atomizar el sector salud, sino que a través de la reforma en la ley de descentralización de bases, el Estado, a través del Ministerio de Salud, recupere la rectoría y la gobernanza para poder hacer políticas nacionales de Estado en el tema de salud, que nos lleve a cambiar los índices sociosanitarios que son todavía en el Perú uno de los más bajos de América Latina. Nosotros quisiéramos, a través de este espacio, ratificar el compromiso que tenemos los médicos en la problemática del sector salud. Nosotros los médicos somos los jefes de los equipos de salud, somos los que atendemos, realizamos el acto médico y quiero expresar que a pesar de todos los insabores que hemos pasado en estos últimos meses, en donde la medicina en general y los médicos en particular hemos sido colocados en el ojo de una crisis de honestidad y de corrupción, nosotros queremos manifestar que los médicos en su inmensa mayoría somos personas que nos regimos por nuestro principio central del ejercicio médico, el primum non nocere, lo primero no hacer daño, lo segundo hacer el bien, nos debemos a los pacientes desde siempre y nuestro compromiso moral se mantiene intacto en relación a cuidar, asistir, curar, consolar a la población en su momento más difícil cuando están enfermos. Eso quiero dejarlo constancia.